¡Eso, ella! ¡Quieren plata! Sí, ella es Benya, sí, esa es Benya, negra hermosa Pero una fiera, a Charly Valen jaló por los moños y le dio su galleta Y a Luis Medrano un día por poco le muerde una oreja Como Tyson Benya, 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 insoportablemente Benya, 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 inaguantablemente Benya, 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 Benya ¡Mamu! El rey del bútbol en persona ¡Quieren plata! ¡Trabaja! ¡Oye, Benya! ¡Quieren plata! Sí, ella es Benya Sí, esa es Benya En un programa, a un grupo de pájaros repartió galletas Y al Mayim Medportal de Freco le rompió una pierna ¡Eso, ella! Y a un policía con su macana le abrió la cabeza ¡Ay, Benya! Benya, 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 insoportablemente ¡Venya, Benya, Benya, inaguantablemente! ¡Venya, Benya, 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 Benya! El rey del juzgol en persona ¿Quiere plata? ¿Quiere plata? ¿Qué le parece, Benja? ¿Qué le parece, Benja?